Servicios de emergencia En la cuenta de Twitter, el sistema de autopistas precisó que por estos hechos fue cerrada la circulación de automóviles con dirección al municipio de Ecatepec, por lo que pidió a los usuarios de la vía tomar precauciones. De acuerdo a las autoridades, el trailer colisionó con cinco vehículos dejando un saldo de diez lesionados. Cinco de los heridos ya fueron trasladados al Hospital Magdalena de las Salinas, mientras que el resto fue llevado a la Cruz Roja local. Con información de Foro TV.